¡Libertad para Orestes Barona Medina! ¡Libertad! ¡Libertad para Virgilio Mantilla! ¡Libertad! ¡Libertad para Felipe Campañones! ¡Libertad! ¡Libertad para Fernando Vázquez Guerra! ¡Libertad! ¡Libertad para Taimir García! ¡Libertad! ¡Libertad para Damián Echeverría! ¡Libertad! ¡Libertad para Adrián Góngora! ¡Libertad! ¡Libertad para Adrián Góngora! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad para Daniel Almagro! ¡Libertad! ¡Libertad para Jaili Torres! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad para El Gato de Cuba! ¡Libertad! ¡Libertad para Esteban Rodríguez! ¡Libertad! ¡Libertad para Esteban Rodríguez! ¡Libertad! ¡Libertad para Luis Roble! ¡Libertad! ¡Libertad para Luis Roble! ¡Libertad! ¡Libertad para los muchachos secuestrados! ¡Libertad! Libertad para el movimiento de Alamar Libertad Libertad para Denis Solí Libertad Libertad